Hola a todos, bienvenido al canal Tenorshare Spanish, hoy te traemos un tema interesante, podemos desbloquear iPhone con una foto, mira, pudo desbloquear iPhone con Face ID, pero cambio una foto mía, no puedo desbloquear iPhone, por eso, esta forma no es posible. Y ahora te muestra método correcto y rápido para desbloquear un iPhone. En primer lugar, abre 4uKey, 4uKey es una herramienta que puede desbloquear iPhone sin contraseña. Iniciar desbloquear, conecta iPhone y entra iPhone en modo recuperación. Según las indicaciones, presiona y suelta el botón donde se sube el volumen y luego haz lo mismo con el de bajar volumen. Ahora, pulsa el botón lateral hasta que se muestre la pantalla que conecta iTunes. Después de entrar en modo de recuperación, descargar el firmware que correspondiente tu modelo de iPhone. Esto pasa unos minutos. Ahora podemos desbloquear código de iPhone, también esto puede ser Face ID. Quitar iPhone, pero este momento probablemente dura largo tiempo. Según la volucidad de redes, si tiene una velocidad de internet rápida, este paso se completará muy rápidamente, pero si su velocidad de internet es lenta, este paso se completará con la correspondiente lentitud. Podemos activar iPhone, este paso es muy simple. Podría puede seleccionar las opciones que prefiriere. Elige idioma y región, presiona contraseña de wifi. En mi lado, me gustaría configurar Apple ID después de activación de iPhone. No me gusta tener un código en pantalla preso, no configure contraseña de iPhone. Este tutorial ya ha terminado. Gracias a ustedes puede ver nuestros videos. Nos vemos próximo video. Chao. Chao.